Repatriados llegaron a Cali los restos de 14 ciudadanos colombianos fallecidos en el accidente de autobús el pasado 14 de agosto en la vía Papayacta-Pifo. El traslado fue coordinado por el Consulado de Colombia en Ecuador, la Cancillería de ese país y la Fuerza Aérea Colombiana. Un trabajo largo porque tenía su procedimiento, pero ha sido muy tranquilo por la colaboración que hemos recibido. Estamos agradeciendo a todas las autoridades ecuatorianas, desde Cancillería, también la policía, toda la medicina legal. Con ellos viajaron también 11 familiares que habían llegado al Ecuador para reconocer los cuerpos. Las familias ya han recibido toda la asesoría necesaria, también se les ha dado asistencia en materia psicológica. Desde Medicina Legal en Quito partieron siete carrozas fúnebres para llevar los restos hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Junto con sus familiares, los cuerpos fueron llevados a Colombia en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana está prestando este servicio y en general el gobierno de Colombia, lo que había ofrecido desde un principio el presidente y el canciller, estamos dándole todo el apoyo a los familiares. Y ya en Cali, de donde provenía la mayoría de los pasajeros, los restos llegaron hacia los barrios donde sus familiares los esperaban. En el bus accidentado, la Policía Nacional encontró más de media tonelada de marihuana. El accidente dejó 23 muertos y 22 heridos. Mientras duran las investigaciones, hay cinco ciudadanos colombianos que no pueden dejar el Ecuador. Para ellos, asegura la cónsul, hay apoyo legal. El consulado de Colombia está obligado a prestar asistencia jurídica a todo nacional colombiano que tenga alguna dificultad en el mundo, entonces vamos a seguir haciendo nuestra labor de asistencia siempre. Las investigaciones sobre el uso de este autobús para transportar droga continúan en Ecuador y en Colombia. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.